De ayer a la madrugada fue, alrededor de las 6 de la mañana, hay un requerimiento del 621 que llamaron al servicio de emergencia al requerimiento en un domicilio acá en la avenida Perón en proximidad de la escuela 24, donde había una persona herida. Al llegar el personal policial, constata que sí, había una persona sentada con una herida en su cuerpo producto aparentemente que está en materia de mutilación con un arma blanca por una discusión doméstica que había tenido con su pareja y bueno, se trasladó al hospital donde se interviene quirúrgicamente y a toda la operación había resultado bien y estaba en el transcurso de hoy y iban a dar adelante. No obstante eso, la pareja también realiza una denuncia por violencia en general porque también resultó víctima lesionada y se hace intervenir en el Ministerio Público Fiscal que se introduyen dos actuaciones por la lesión de una de las partes.